¿Misterio? ¿No lo sé yo? ¿Ahora? ¿Qué tío? ¿Me ha engañado? Bueno, a pesar de su juventud, como veis es un auténtico crack. Por cierto, más de uno ya me ha preguntado si tienes pareja o no. Que lo sepas que, oye, que triunfas. ¡Fuerto aplauso para Rubén, tía! ¡Fuerte aplauso para Jorge Riera! ¡Fuerte aplauso para Jorge Riera! ¡Fuerte aplauso para Jorge Riera! ¡Gracias! ¡Gracias!